Música Bueno, Rafael, pues vamos a ver la no salida de la segunda de las cofradías que anunció este mediodía que no haría estación de manutencia. No nos vamos a reiterar más, ¿no? Está claro que lo duro para esas juntas de gobierno, esas juntas oficiales ha sido muy, muy duro. Ahí tenemos los aldeanos de la parroquia de San Fernando. Y el ambiente que había en torno a la... Estamos viendo la banda de la agrupación musical de la Revención de Córdoba. Suponemos que es propia de la hermandad, ¿no? Ambiente, mucho ambiente. ¿Qué me gusta de una cofradía de barrio? ¿Qué sabor tiene una cofradía de barrio? Yo reconozco que soy rancio, que soy ruán, pero ¿qué me gusta de una cofradía de barrio? La cofradía de barrio tiene un sentimiento muy particular. Tiene un... Se ve muy a ropa. Totalmente a ropa. Totalmente a ropa. Y que me gusta una salida con sol en una cofradía de barrio. Sus tapitas, su paseíto, su café, viendo la cofradía por el barrio. Eso, eso... Eso es impagable. Eso es impagable. Eso es impagable. Espectacular. Eso es impagable. Espectacular. De ese crío, a los hombros de su padre o de su hermano, de su... Acostumbrándose al camino de la vida. Claro. Esto es lo que hay. Y la banda ha sufrido también. Ahí han pasado un guardia civil y un policía local de Córdoba. Entre los miembros de la banda y no se sabía quién eran los militares. Exactamente. Para que veis cómo visten hoy día las bandas, en los uniformes. Las uniformes son ya de categoría. Sí, hombre. Hay militares que no visten también como un tío de un músico de una banda. Ahí tenemos al señor. Bueno, pues ahí tenemos ya la magnífica talla. De Miguel Ángel González para el Señor de la Redención. Era de 1992. Misterio es completo. Es obra completa del imaginero Miguel Ángel González. Y la Virgen de la Estrella, constituyendo ahí la tienen, es de Juan Ventura. La Virgen de la Estrella, de 1988. Ese es el ambiente que había en torno a los pasos de la Hermandad Estrella. Magnífico, como está encendido, como está reluciente con esas velas de cera en el frontal. Es el plano más bonito. magnífico de la imagen de juan ventura también de la estrella bueno pues aquí hay mucha mucha tranquilidad mucha tranquilidad en la cofradía que preside juan francisco rodríguez aguilar buen amigo de esta casa y magnífica la presentación de de los dos pasos misterio está espléndido un color de túnica muy peculiar el gris el estreno que llevaba eran los unos paños de bocina que iban delante de del señor de la redención han sido abordados por alberto vico en sobre terciopelo rojo y el diseño de miguel a los primeros turnos virgen tenía mucha ilusión la hermandad por llegar a la catedral a veces que ha estado su hermano mayor con nosotros así lo han manifestado más de una vez tenía una ilusión tremenda por llegar al patio los naranjos y postrarse ante el santísimo que hoy tenía la catedral preparado que estuviera presidiendo presidió por la custodia arfe más nervioso el niño el crío está nervioso un poco protagonista magnífica la disposición de esos dos romanos porque no le roban ni una pice a la presencia del protagonismo al señor en el frontal del paso muy bien muy bien la presencia de esos dos romanos ligeramente retrasado ambos al fondo creo que se veía la cruz de guía y creo que se veían también los paños de los paños de la cocina segundo turno a la voz patricia castropeña pues también se hay turnos de hermanos aquí en la estrella y les vamos a dejar con estos minutos finales de lo que ha sido la no salida de la hermandad la estrella y a continuación nuestros compañeros le pondrán lo que fue un recuerdo como homenaje a la hermandad de la estrella el recuerdo de la salida del 2015 con ello os dejamos con estos segundos finales de lo que ha pasado esta mediodía en la hermandad de la estrella y a continuación la hermandad de la estrella por las calles de córdoba en su salida del año 2015 2015 Gracias por ver el video. 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 ¡Arriba! ¡Venga, bien trabaja, bien! ¡Vamos a limpiarlo! ¡Venga, bien trabaja! ¡Vamos a limpiarlo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien trabajado Artito! ¡Bien trabajado! Derecha adelante un poco ¡Bueno trabaja! ¡Bueno hijo! ¡Un puntito! ¡Un puntito! ¡Joder! ¡Corronea la estrella niños! ¡Derecha adelante un poco! ¡No baja! ¡Bien trabajado Artito! ¡Derecha adelante un poco! ¡Esto es duro con ella valiente! ¡Derecha adelante un poco! ¡Esto es duro con ella valiente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!